Música Con Vazpor nació en esas instalaciones de la cancha sintética de las estancias nosotros en estos momentos tenemos 5 trabajadores directos y aproximadamente entre 20 y 25 indirectos y nosotros con el trabajo social le generamos empleo a todos los sectores de nuestra comuna con sus talleres satélites generando empleo, haciendo deporte, no pensando en coger un arma nosotros vivimos un proceso duro, difícil de la paz en nuestro sector pero en realidad se dan cuenta de que somos una turma de bien de que hacemos un trabajo social muy importante en nuestras unidades deportivas Aquí el diálogo y la tolerancia es muy importante ese valor aquí en nuestra comuna lo llevamos muy presente porque si no somos tolerantes por cualquier cosa nos vamos a enojar por cualquier cosa vamos a discutir, vamos a pelear, a armar el conflicto entonces por medio aquí del diálogo, una buena socialización miramos la raíz del problema y una vez tratamos de darle solución Me parece que los debemos de acoger porque verdaderamente uno no sabe las necesidades por las cuales ellos están en el grupo armado yo pienso que las grandes empresas les deben dar la oportunidad laboral la oportunidad de trabajo, los debemos de apoyar en un 100% claro está, siempre y cuando él también siga el camino de la legalidad siga juicioso aquí lo importante es capacitarse, aprender, estudiar y en el futuro ser una persona buena y también emprendedora como lo hemos sido mucho una muy agradecida a usted pues, Dios lo bendiga pues me enorgullece de ser de esta comuna 8 nací aquí en la comuna, me hice deportista en la comuna, me hice empresario aquí en la comuna tengo una unidad productiva en la que también generamos empleo y apoyamos a las madres cada vez en la familia con sus talleres los quiero invitar a que nosotros como personas ya en la sociedad pues nos acepten como somos que en nuestros sectores populares también habemos empresarios y y y y y